Chiquis Rivera es criticada por usar un vestuario parecido al de su madre. Hace unos días Chiquis Rivera se presentó en una alfombra roja en Estados Unidos, por la inauguración de un centro de entretenimiento, en donde Chiquis llegó con un entallado vestido, que muchos calificaron era al estilo de su madre Jenny Rivera. La polémica se hizo, cuando al pasar por la alfombra roja y tomarse fotografías, muchos dijeran que Chiquis no tiene un estilo propio y que copia el de su madre. Incluso hasta subieron fotos donde se veían ambas para que se viera lo similar de sus vestimentas. Algunas personas dijeron que solo era ropa, y otros efectivamente creían que había robado el estilo de su madre, pero al final, son familia por lo cual, no se sabe que tan extraño sea que quiera ser parecida a su madre. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos. ¡Gracias!